Salta la linda, así es descripta por todos los que la visitan. Pero Salta es mucho más, es apasionada, emocionante, con mucho empuje y mucha garra. Vení a alentar a los Pumas y a mostrarles a los Springboks todo lo que es Salta. Vení al Personal Rugby Championship. Comprá tu entrada en tres cuotas sin interés con Visa en tuentrada.com Te esperamos el 27 de agosto a las 16.40 en el Estadio Padre Ernesto Martial.